Hoy es el día mundial de las enfermedades raras, este se celebra el último día del mes. ¿A qué conocemos con enfermedades raras? Son aquellas que tienen una poca prevalencia, es decir, una ocurrencia muy baja en la población en particular. ¿Cómo consideramos muy baja? Cuando la prevalencia es que se presenta un caso de estas enfermedades por cada 10 mil habitantes en el territorio en particular. Entonces, vamos a conocer una enfermedad rara. La Organización Mundial de la Salud define más de 7 mil enfermedades raras. Aquí en México, el Consejo de Salud General se está enfocando en 20 enfermedades que son las que principalmente se están tratando de identificar. Te las voy a enumerar. Tenemos el síndrome de Turner, enfermedad de Pompe, hemofilia, espina bífida, fibrosis quística, histiocitosis, el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de gaucher tipo 1, 2 y 3, enfermedad de Favri, hiperplasia suprarrenal congénita y homocistinuria, entre otras más, pero esas son las 20 a las cuales el gobierno federal se está abocando y pues obviamente también aquí en el gobierno estatal. ¿Cuál es el común denominador de estas enfermedades? Son enfermedades genéticas, es decir, enfermedades que se transmiten a través de las generaciones, tienen una transmisión vertical y lo más importante es su correcto diagnóstico y su diagnóstico muy oportuno. Para eso hacemos pues toda la invitación obviamente a que se realice el tamiz neonatal. Por medio del tamiz neonatal se pueden identificar la mayor parte de estas enfermedades. El tamiz neonatal, recordar, es una pequeña muestra de sangre que se les toma a los recién nacidos y con eso pues ya se hace el perfil genético de todas estas enfermedades.